La ratona municipal. Somos la empresa Empuja Tú que yo no puedo. Construcciones en general. Aquí tenemos todo tipo de herramientas. La empresa Empuja Tú que yo no puedo. A tu obra llegamos y mientras tengas dinero nunca nos vamos. Vamos a descargar la maquinaria. La tengo aquí de toda la ratona municipa. Esto no para de trabajar. Me he montado una empresa de construcción. Somos la empresa de construcción que mola un montón. A tu obra llegamos y mientras tengas dinero nunca nos vamos. Mira qué ruina aquí de casa. Una casa que hay que arruinar, caer y esquirminar. Ha llegado la empresa Empuja Tú que yo no puedo. La ratona municipal siempre va cargada y no para de trabajar. Madreta mía, qué día tenemos hoy de acá. Se me ha roto el embrague de la BKV. Esta mañana se me ha partido el cable. Así descargamos aquí los andamis y la maquinaria que tengo aquí niveles. Tengo niveles que van sin agua. Ahí tenéis el pueblo de la torre y de Don Miguel. Pues sí, hombre. Se llama Roto el embrague de la BKV. Mira una caja de fusibles, de plomo. Madre mía, qué ruina. Todas las casas se están cayendo. Hay otra casa, mira, toda caída a la mitad, toda entera. Y aquí hay unas pocas caídas. Mirad aquí las que hay caídas. Ha llegado la ratona municipal. Construcciones El Cabrero. Tu casa la preparamos rápidamente. Está toda caída. Se va a caer toda. ¿Y esta qué? Todas un día. Ahí están los sacos de picón. De las viejenas que estaban aquí las escaleras. Un día toca yo. Os dejo. ¿Qué pasa, autóctono? No gano pa' de justo. Se me acaba de partir el embrague, macho. Ruina es mi apellido. Vamos a ver si podemos hacer pa'quea con un tipo de apaño. Diosito mío. Nada, de la picada no me la quiere a vender, por. Tenemos que andar con estos cacharros. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Este inyector me pierde gasoil. Agua en día, ruina. La varilla no encaja. La meto pa' aquí. Se me ha partido el embrague. Se me ha partido el embrague. Mirad. Está quedado suelto. Mirad. Madre mía. Sin embrague, sin nada. Madre mía. Si se hubiera soltado aquí solo. Porque sonaba pa' aquí como... La ruina que tenemos. A ver cómo podemos hacer ahora pa' andar con esto sin embrague. Habrá que parar. Madre mía. Ruina, ruina. Y contra más prisa. Contra más prisa tiene uno peor. Ahora sí que la jubilo. Y la metí la gasoil por ese inyector. Madre mía. El embrague se parte. Vamos a ver si somos capaces de hacer algo. Está pa' llover. Dios. Vamos a ponernos el cinturón. A ver si le pudiera entrar a una velocidad. Que va a ser imposible. Vamos a soltar esto. Pisamos el freno con el otro pie. No se va pa' atrás. Aceleramos. Porque esto va a salir que se mata. Agua en 10. Si es que no tengo embrague. No entra nada, macho. Vamos a parar. Vamos a meter ahora la velocidad. Ahora sí. A ver si arranca. Bueno, ha arrancado. Ha arrancado. Bueno, así nos apañaremos hasta buscar un nuevo evento. Madre mía, qué ruina. Sin embrague. Vamos a apoyar el móvil para aquí. Vamos a poner punto muerto. La cuesta es abajo. Vamos a poner punto muerto. Ahora, ya está, punto muerto. Y vamos a parar aquí. Y vamos a ver qué podemos hacer. Ya hemos sujetado el móvil. Vamos a ver si podemos meter una velocidad que sigue para delante esto. Nada, hay que volver a parar. Le metemos primera. Ruina es mi apellido. En calmaciones. ¿Qué vamos a hacerle? La vida es así de dura. Súbete para arriba, móvil. Súbete para arriba. Madre mía. Ahora sí que la ha hecho para la chatarra. Ahora sí que ya. A ver si es que no me puede tocar la lotería porque no juego. Venga, os dejo de agale. A ver qué tal, como decir, preparamos el embrague. Es como un cacho alambre.